Hola, este pequeño video es la continuación de la anterior, Florianápolis, Isla de la Magia. En este video vamos a visitar la Catedral Metropolitana de Florianápolis. Precisamente ahí ya tenemos una hermosa imagen de ella. La Catedral de Florianápolis tiene data de inicio, su construcción, una pequeña iglesia en el año 1750. Y en el año 1600 aproximadamente, quien fuera el fundador del pueblo, Francisco Díaz Bello, es quien lleva adelante la construcción de la Catedral. Y en la misma Catedral, él es asesinado por piratas ingleses en el año 1687. En el año 1908, la Catedral pasa a ser Patrimonio Histórico Nacional de Brasil. Realmente es una maravilla. En la descripción del video van a tener más detalles sobre la Catedral Metropolitana. Espero les haya gustado, espero su like, su comentario, su suscripción. Y si la comparten, quedo muy agradecido. Desde ya a todos ustedes, y bajo la protección de Nuestra Señora de los de Estierro, precisamente que estamos visitando su casa, las bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.